El 24 de febrero de 2022 se inició la invasión por parte de Rusia a Ucrania, la ya denominada guerra de Ucrania, aunque nos parezca ya algo lejano incluso que se va apagando en los medios de comunicación, sigue constituyendo el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra sigue desgraciadamente generando un número creciente de víctimas. Hasta mediados de 2023 había causado la muerte de más de 9.000 civiles y cientos de miles de soldados. Los combates también han generado la mayor crisis de refugiados en el continente europeo desde aquella Segunda Guerra Mundial. Más de 7 millones de ucranianos han abandonado su país y otros 7 millones se han visto desplazados dentro de la propia Ucrania. Una guerra que ha tenido muchas consecuencias a nivel exterior y que puso en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. Bienvenidos al Bracherillo. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a la denominada invasión por parte de la Rusia del recientemente reelegido Vladimir Putin a la Ucrania del presidente Zelensky, que sigue resistiendo junto a sus compatriotas en un conflicto que estuvo precedido por una concentración militar rusa en las fronteras de Ucrania, que dio comienzo a mediados de 2021, que alimentó la tensión diplomática que Putin aprovechó para criticar la ampliación de la OTAN mientras negaba repetidamente que su país tuviera planes de invadir Ucrania. Para entender, para que ustedes sepan de primera mano, en un tiempo en el que, como decía, la mayoría de medios de comunicación de este país han relegado a un segundo o tercer término titular, algunos medios ya ni lo citan, esta situación de guerra, aquí en el grupo Cadena Media, en esta su televisión de cercanía, vamos a analizar qué está pasando, qué consecuencias y qué puede suponer para la estabilidad de Europa y por consiguiente de España esta guerra, que tenemos a poco más de cuatro horas y media de avión, a 2.954 kilómetros exactamente de nuestro país. Para ello vamos a contar con la colaboración, con la experiencia y con la solvencia de dos personas que conocen, estudian, están escudriñando, investigando y examinando permanentemente este conflicto bélico. Hoy se sientan en el braserillo, primero, toda una autoridad, no sólo por su cargo en esta materia, el general Luis Feliu, que aunque está retirado del servicio activo, es diplomado de Estado Mayor por el Ejército de Tierra en la materia de guerra conjunta por la Escuela OTAN en Reino Unido, en altos estudios internacionales de defensa por el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y en altos estudios estratégicos. El general Feliu es académico y máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Escuela Diplomática en Seguridad y Defensa, ha servido seis años consecutivos en la OTAN como general jefe de planes y estrategia del Cuartel General de la OTAN en Kabul, ha sido general jefe de apoyos del Cuartel General OTAN en Bocero de Alarcón y director general de Recursos Humanos del mando de operaciones de la OTAN en Mons, Bélgica. Es miembro además de la Asociación Atlántica Española de Eurodefence España de la Diplomacia en Seguridad y Defensa, de la Asociación Española de Militares Escritores, es vicepresidente de la Asociación de Diplomados por el Colegio de Defensa OTAN y Académico de las Ciencias y las Artes Militares y en su faceta literaria ha colaborado, lo sigue haciendo, con la revista Ejército de la que ha sido director, ha escrito sobre análisis geopolíticos, historia militar, valores, ética y liderazgo, es articulista en diversos medios, entre ellos La Razón y editor y coautor de seis libros publicados por la Academia de Ciencias y Artes Militares. De hecho, uno de los más destacados fue el libro Estrategia, una forma de pensar. General Feliú, es un honor y un placer contar con usted esta noche. Un placer es mío. Bienvenido. Y también contamos hoy con la gran experiencia de una mujer que ya ha estado con nosotros precisamente cuando se iniciaba esta guerra, esta escalada bélica y que nos aportó, como hoy va a ser de nuevo, pues luz y una visión más clara para ustedes de lo que está aconteciendo y las consecuencias que pueden conllevar. Es un placer tener también aquí a la profesora María Martínez Carmela. María, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Jesús. Ella es especializada, está especializada en Derecho Internacional, es profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho de Cooperación Económica Internacional, entre otros muchos cargos. Ha investigado en el Reino Unido, en Cambridge, en Oxford, en Irlanda, en Estados Unidos. Ha organizado y participado como ponente en cursos, seminarios y jornadas, todas ellas relacionadas con seguridad y defensa, terrorismo internacional, derechos humanos, trabajo humanitario y otros ámbitos. Ha publicado libros como la OTAN, de Alianza Defensiva a Organización de Seguridad, otro también como el Tratado del Atlántico Norte, Orígenes, Negociación y Fundamentos, la creación de la Alianza Atlántica y la OTAN, de la Legítima Defensa Colectiva a la Cooperación para la Seguridad. Hay muchas más publicaciones en su haber, en la haber de María. Uno de sus libros interesantes es Retos de la Unión Europea en un mundo en cambio que aborda el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en la Unión Europea o el 11S y la guerra contra el terrorismo. María Martínez Carmena, además, tiene una publicación de las muchas que podemos encontrar en su extenso bagaje literario. Tiene un trabajo que se titula La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y la ampliación al este. Y, precisamente, al lugar del conflicto que centra hoy nuestro programa, ya nos contaste aquí que, en 2022, que se planteaba esa ampliación, tú te hacías una pregunta, ¿y Ucrania qué?, en ese ejemplo. Vamos a recordar, si te parece brevemente, a modo de titular, ¿qué querías lanzar en aquel libro como reflexión? Bueno, gracias. No era un libro, es un artículo en el que hacía un repaso de las sucesivas oleadas de ampliación que había tenido la Alianza Atlántica a la OTAN y me preguntaba si llegaría hasta Ucrania y, lógicamente, mi respuesta fue que la ampliación de la OTAN no iba a llegar a Ucrania. En la cumbre de 2008 de Bucarest, en la OTAN, se planteó la posibilidad de que Ucrania pasase a la OTAN como miembro, pero tenían que seguir un plan específico, el denominado MAP, que es el plan que siguen todos los estados que van a ser miembros de la OTAN en el futuro para adaptar sus fuerzas militares y todo lo que la OTAN requiera de ellos y hubo un veto de Merkel, de Angela Merkel y de Hollande en aquel momento, pero se les dijo tanto a Georgia como a Ucrania que en el futuro posiblemente iban a ser miembros, pero yo creo que a sabiendas de que eso no iba a ocurrir. No sabemos si iba a ocurrir, no lo sabemos, pero vamos a intentar dar luz, vamos a centrar este asunto de vital importancia para la seguridad europea y también para ustedes. Sería conveniente echar un vistazo, mi general, hacia atrás para que el espectador comprenda de dónde venimos para acabar en una nueva guerra en Europa después de los años 1990-1999-2008-2014. ¿Por qué, como decía antes, a cuatro horas de vuelo de España, mi general, se produce esta guerra? Bien, muchas gracias por la invitación y como miembro de la Academia de la Ciencia y las Artes Militares es un placer compartir la mesa con una experta, además, no solamente en Derecho Internacional Público, sino también en OTAN por lo que ha escrito María. Antes de nada, hablamos de guerra, y lo ha citado Jesús Lomedo y demás, pero en el fondo es difícil encontrar a alguien que sepa definirla adecuadamente, que es la guerra. La guerra, para mí, es un procedimiento, proceso político que es de incubación lenta. En el caso de la guerra en Ucrania, muy lenta, excesivamente lento, diría yo, y que puede terminar, como ha terminado en este caso, con el ejercicio de la violencia. Es un proceso político porque hay voluntades políticas que se enfrentan, hay estrategias de poder que se acercan, se rozan, y cuando chocan es cuando se produce la chispa y aparece el conflicto. Estrategia de poder. En ese nivel de poder existe un objetivo político. Esto es importantísimo, porque si no, no entenderemos nada de lo que vamos a decir después. El objetivo político de la guerra lo determina, lógicamente, la voluntad es política de los contendientes. Y dice, ¿y los militares qué hacen? Pues nosotros estamos en otro nivel. Las operaciones sobre el terreno son militares, los combates, los ataques, las batallas son militares. ¿Y qué pretenden con eso? Un objetivo militar. ¿Y cuál es el objetivo militar? Pues la derrota del contrario, la victoria militar. ¿Pero es el objetivo político? En absoluto. Los clásicos decían que el objetivo de la guerra era la paz. Si lo analizan filosóficamente, tienen razón. Es una paz diferente a la anterior, pero es la paz. Yo me pregunto, ¿saben ustedes o alguien de esta mesa cuál es el objetivo político ahora mismo de Estados Unidos o de OTAN o de la Unión Europea con respecto a este conflicto? Yo no lo sé. Si no lo sabemos, es que el objetivo político y el militar están juntos. Si unimos el objetivo político con el militar, estamos teniendo un problema. Porque la Primera Guerra Mundial terminó con una unión del objetivo político con el objetivo militar y a los 20 años teníamos la Segunda Guerra Mundial. Que eso después lo hablaremos también. Luego esto es importante, citarlo. La profesora Martínez ha hablado del 2008. El 2008 está claro que es el inicio, digamos, del proceso que nos lleva al conflicto. Pero antes del 2008 pasan muchas más cosas. En el año 1990 se reunifica Alemania. Podemos hablar una hora sobre ello. Pero ahí se retiran 300.000 soldados rusos de Alemania. En el año 1999 entra la República Checa, Hungría y Polonia. El profesor lo ha citado en ese proceso. Y entra retirando aproximadamente otros 350.000 soldados. Luego casi 700.000 soldados rusos se desplazaron del centro de Europa hacia la Federación Rusa. Llegamos al 2000 y hay una cosa curiosísima que nadie cita. Y es el 11 de septiembre. ¿Qué tiene que ver el 11 de septiembre con esto? Pues tiene que ver que la primera llamada de un presidente o primer ministro de un país a Washington, la Casa Blanca, fue de Putin. Y le dijo textualmente, tienes mi plena disposición, apoyo, disponibilidad de bases aéreas. Se puso la disposición de Estados Unidos. Claro. Y para hacer este combate global contra el terrorismo firmaron un acuerdo. A los dos les interesaba. A Putin también les interesaba ese acuerdo. Y aparece una especie de maridaje en el 2000. En el 2002 aparece un consejo fundamental, que es el Consejo Atlántico-OTAN-Rusia. Por cierto, se sigue reuniendo. Cosa peculiar. Se sigue reuniendo. Incluso en conflicto. Y eso fue en el 2002. ¿Qué pasa en el 2004? Pues que en esa sensación de que nos relacionamos fenomenal OTAN y Rusia, entran... ¿Y cuándo se entran? Siete países. Los tres bálticos y cuatro más. Ojo, Estonia y Letonia, frontera de OTAN, se junta con la frontera de Rusia. ¿Y por qué Rusia no sacó los pies del tiesto? ¿Y por qué no hizo nada más que declaraciones de protesta? Pero no hizo ningún ataque, ningún movimiento. Pues porque en el fondo Estonia y Letonia no le afectaba demasiado. Su seguridad lo controlaba bien desde Kaliningrado y Bielorrusia. Y era algo manejable. Y por lo tanto, protestan verbalmente, pero no hacen ninguna acción especial. Vamos avanzando en los años. 2008. El 2008 es la clave. El Consejo Atlántico está en Rusia. George Bush, hijo, en contra de lo que decía su secretario de Estado de Defensa, en contra de sus asesores de seguridad y defensa, intenta, lo ha explicado bien la profesora, intenta que el Consejo Atlántico acuerde el ingreso de Ucrania y de Georgia en la Alianza Atlántica. Francia y Alemania se oponen radicalmente. Y sale una declaración, bueno, como siempre notan, siempre se salvan los papeles de todo el mundo. Entonces le salvan la cara a George Bush, pero a continuación del Consejo Atlántico se reúne el Consejo Atlántico OTAN-Rusia. Y está Putin delante de todos. Y Putin dice, vamos a ver, señores, desde el año 90 ha pasado lo que ha pasado y nos hemos llevado bastante bien. Ucrania y Georgia son líneas rojas. Y se lo dice a todos. Eso no se puede tocar. No se puede tocar. ¿Y por qué son líneas rojas? Porque hay una falla estratégica, que le llaman ellos intermares, entre el Mar Bártico y el Mar Negro. Unamos Lituania con Crimea. Una línea. Le animo a cualquiera de los que tengan un mapa de Europa en la mano. Esa línea es una falla estratégica. Si todo lo que pase hacia el este lo considera Rusia como que pierde profundidad estratégica. Para ellos, digo, ¿qué será eso de la profundidad estratégica? Napoleón y Hitler perdieron con Rusia por profundidad estratégica. Imagínense si es importante para Rusia. Ucrania, que es un país que entra profundamente en el sur de Rusia, casi hasta Kazajstán. En el centro está un país, una ciudad curiosa, que ahora se llama Volvogrado, pero se llamó Stalingrado. En su época, Stalingrado. Y ahí cayeron más de uno. Quiero decir, más de uno del ejército. Yo también, en general, le voy a preguntar sobre la importancia de Kiev en Rusia. Lo que era Kiev, capital rusa también. Y tenía mucha importancia. ¿Y qué pasa? Pues que al final, Putin deja las cosas claras. Y sin embargo, a esa amenaza nadie le hace caso. En absoluto. Pero a partir de ese momento, 2008, Putin cambia. Sí, cambia porque ya, digamos, el buenismo aquel que había empezado en el año 90, en el 2000, cambia. Se siente amenazado, textualmente. Pero el problema no es Putin. Cuando hablan algunos medios de comunicación y dicen, Putin es que es un dictador imperialista y tal. No, no, no. Putin es ruso. ¿Pero es de los menos malos? Putin es ruso. En general. Pero ruso igual que Tolstoy o Dostoyevsky. Sí, bueno, claro, sí, sí, claro. O sea, que es un ruso europeo. Y como ruso, entiende el concepto de seguridad y de los intereses de seguridad antes que de los intereses estratégicos. Y por lo tanto, hay que entenderle. También, parece que estoy defendiendo a Putin. Estoy defendiendo a Putin. Estoy tratando de entender por qué se hacen las cosas. La profundidad estratégica es clave. Es clave. Y ahí está la clave del inicio de... Sin duda, sin duda. De la invasión, podemos decir. ¿Usted la cataloca como invasión general? Sí, 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 sin duda. Antes hemos hablado de lo de... Los medios de comunicación hablan de invasión a gran escala. Bien. Vamos a ver. Muy breve para qué, María. Operación militar especial, decíamos antes. Operación militar especial, que está dentro de la doctrina rusa. Con eso quiero decir que es una operación de carácter limitado. Le voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. Putin desplaza a 190.000 hombres para hacer esa operación en Kiev, controlar Kiev y controlar el Donbass. 190.000 hombres. El ejército que tenía delante, ya reforzado por Estados Unidos, tenía del orden de los 380.000 hombres. De momento hay un desequilibrio que no entiendo demasiado bien para intentar hacer una invasión completa. Y segundo, y es un ejemplo rápido, para invadir Checoslovaquia en la primavera del 68, cinco naciones del Pacto de Basovia invadieron una del Pacto de Basovia, por cierto, que era Checoslovaquia, y movilizaron 750.000 hombres. Y eran un tercio de Ucrania. ¿Realmente quería Putin invadir Ucrania? María, fíjate qué análisis ha hecho, y todavía se puede hacer más profundamente, es un honor realmente compartir con el general Feliú, ¿no? Están de acuerdo, supongo, también en el inicio del conflicto, de por qué se produce. Dice, marca, lo marca y lo marca en el 2008. El 2008, sí, es el anus horribilis en las relaciones entre Occidente y Ucrania. ¿Y qué pasa por la cabeza de Putin, María? Bueno, también hay un dato muy importante. En el año 2008, Kosovo se declara independiente y es apoyado por todas las principales potencias occidentales. Cuando había sido objeto, ya sabemos, Serbia en el año 99, de la operación Fuerza Aliada, que fue ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, fue una operación unilateral que realizó la OTAN para defender los derechos humanos de los albano-kosovares. Esto, al final, se asume por todos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se emite una resolución muy importante, la 1224, y en esa resolución se asegura a Serbia que su integridad territorial y su soberanía va a estar salvaguardada. Es decir, que la provincia de Kosovo no será independiente en el futuro. Y en 2008 se declara independiente, en el Parlamento Kosovar, Ibrahim Rugova, en aquel momento el presidente del Parlamento Kosovar, se declara independiente y todos corren a reconocer a ese nuevo Estado. España no, España no. Pero esto también enfadó muchísimo a Putin, porque se había quebrantado una resolución clara del Consejo de Seguridad. Entonces Putin empieza a hacer ahí ya, bueno, pues empieza a poner en entredicho las palabras de Occidente, la honestidad de Occidente y sobre todo... Se ve atrapado. Claro, y sobre todo no duda ya en remarcar la hipocresía de Occidente. Las intervenciones que realizamos nosotros, aunque sean ilegales, son buenas, la de Kosovo, la de Irak, y sin embargo, lo que Rusia pretende siempre es malo. Todo esto, como ha dicho el general, va subiendo de tono, porque las pretensiones de seguridad de Rusia no son atendidas, y se va creando una tensión insostenible. Bueno, a ver, hemos hablado de invasión, fue Rusia, la Rusia y las tropas de Putin las que lanzan la primera piedra, la primera bomba, el primer misil, y por tanto hablamos también de defensa. Vamos a hablar un poco de los ucranianos, concretamente la que están comportando esa defensa, Ucrania y sus aliados, conforme a la legítima defensa del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, les pregunto, señores, caballero, general María, ¿están Ucrania con el apoyo de sus aliados, la Unión Europea, la OTAN, aunque sea de manera logística estos dos actores también del conflicto, están ejerciendo su derecho, digamos, a defenderse conforme se establece en el derecho internacional, general? Una pregunta para los dos, empiezo por usted. Bueno, pues básicamente, para que se queden con lo que acaba de decir la profesora Martínez, 1999, ataque ilegal de OTAN sobre Serbia, aliado estrecho de Rusia. Ahí se podía haber roto todo, porque no se rompió por el 11 de septiembre del 2000, qué curioso, qué curioso. Pero después en el 2008 volvió a algo así importantísimo, recordar que esa hipocresía, o doble bala de medir que utilizamos ABC Occidente y que nunca reconocemos, ¿no?, en el tema. ¿Se está defendiendo Ucrania? Artículo 51. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas indica que si una nación es atacada, lo primero que tiene que hacer es informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autoriza a que se tomen acciones defensivas, él o en conjunción con aliados, porque no tan sería que en conjunción con aliados, hasta que tome una resolución. Hasta que tome una resolución. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues que uno de los agresores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, si tiene derecho de veto, a tener derecho de veto, anula absolutamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, el artículo 51 en el ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas queda absolutamente descafinado. Queda el derecho a la legítima defensa, que es un derecho natural, de los estados, junto con sus aliados. Es decir, que el derecho lo ejerce Ucrania con todos aquellos con los que haya tenido un acuerdo de alianza. Eso sin duda. María. A ver, voy a matizar alguna cosa que ha dicho el general, porque, bueno, claro, precisamente aquí, bueno, pues es como más mi ámbito natural. Entonces, el artículo 51 de la carta, lo que otorga a los estados, es ese derecho inmanente, nos dice el artículo 51, a defenderse cuando han recibido un ataque armado, una agresión o ataque armado. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿De qué modo? De forma individual he sido atacado y me defiendo, o de forma colectiva. Con el apoyo de los aliados, que en este caso he dicho que es logística. Claro, pero puede ser un apoyo, un apoyo informal, llamo a mis amigos, pero no había un pacto previo, simplemente autorizo, doy ese consentimiento, o ya estoy en un pacto previo, como la OTAN, por ejemplo, y entonces ahí ya no hay un deber, o perdón, un derecho a defenderse, sino que esos aliados tienen un deber de defender a ese estado que ha sido atacado. Bien, ¿lo están haciendo bien? Sí, lo están haciendo bien, porque el derecho de legítima defensa tiene una característica, que es la inmediatez y la proporcionalidad. Inmediatez, cuando he recibido un ataque, necesariamente, rápidamente me tengo que defender con los medios que tenga disponibles. Luego ya voy a dar informe al Consejo de Seguridad de todas las medidas que estoy tomando, y el Consejo de Seguridad sí puede, que lo ha expresado muy bien el general, tomará las medidas oportunas. En este caso, no las puede tomar, porque Rusia es miembro permanente. Es miembro permanente. Vamos a ir, para que vean que hasta el tablero bélico tiene unas normas, que luego muchas de ellas no se cumplen. Mi general, María Martínez Carmena. Bueno, según vamos comprendiendo un poquito a poco el origen de esta guerra a lo largo de estos dos años, sería muy lógico, y creo que de nuevo hay que volver a recordar y analizar qué intereses estratégicos, económicos y sobre todo también de seguridad se están poniendo hoy en día en juego en la guerra de Ucrania en general. Sí, es la pregunta clave. Porque, como dije al principio, la estrategia de poder habla de intereses estratégicos y intereses de seguridad. Inicialmente, aparentemente, hay un interés de seguridad de Ucrania y un interés de seguridad de Rusia. Pero el interés de seguridad de Ucrania oculta un interés estratégico mucho más amplio. Entre los actores políticos de la guerra está, evidentemente, Rusia-Ucrania y más actores políticos tan interesados. Y, de hecho, están participando muy intensamente en la guerra. Francia, Alemania, Europa, Estados Unidos... Hay más actores que tienen mucho que decir. Muchos de esos actores podrían haber parado la guerra... ¿Qué tiene que saber la gente, general? En relación con... Las consecuencias, luego hablaremos de ello, de lo que puede producir. Pero, ¿qué intereses estratégicos de seguridad y económicos, sobre todo, existen en esta guerra? El interés económico, que es uno muy tradicional, además, es separar inicialmente, aunque parece mentira, la Unión Europea de Rusia. Una unión entre una Alemania económica y tecnologicamente muy avanzada y una Rusia con todos los recursos energéticos naturales... Gasísticos. Impresionantes que tiene. Es un poder extraordinario que compite con otros poderes estratégicos... Estadinarios. Claro. Y entonces, como Alemania era en eso el motor de la Unión Europea, al final, lo que se está configurando es que una Rusia llena de recursos y que se siente europea, que se siente europea, porque ellos se sienten europeos, aunque no lo parezca, es que casi es una guerra civil europea la que hay, lo que están configurándose, de alguna manera, es que la Unión Europea y Rusia configuren, configuren, cada una con su poder económico y con su poder de recursos, un actor estratégico de primer orden. Y eso hay algunos actores estratégicos que pretenden o han pretendido romperlo. Intereses económicos. Está usted descubriendo ahora que podría haber dentro de esa Unión Europea otra unión con Rusia por estrategias comerciales o incluso económicas. Alemania lo hubiera hecho, Alemania y Francia lo hubieran hecho. Señores, ¿qué información están ustedes recibiendo? Bueno, nosotros por lo menos tenemos aquí a dos grandes expertos, el general Feliu, perdón, y María Martínez Carmena, que ha escrito mucho sobre la OTAN y sobre derecho internacional también. ¿Qué puedes apuntar? Tenemos cinco minutos, es que se nos va el tiempo rápido. Cinco minutos. No, no, y luego otros 25 después de una parada. María, ¿qué aportas más a esta pregunta? Estoy muy de acuerdo con lo que ha expresado el general Feliu. Y tengo, en fin, me parece que Estados Unidos es ese agente que no quiere, esto no lo ha dicho él claramente, pero yo que soy profesora, me permito estas licencias, no quiere que se aglutine este poder. Pero también es difícil a veces Rusia de entender, ¿no? En el año 1997, ya murió, claro, era muy viejito en aquel entonces, Brzezinski decía, era un gran analista, en un libro que se llama El gran tablero mundial, decía que todavía no habíamos visto la relación definitoria entre Rusia y Europa y que esta se iba a dar, a mí me parece muy reveladora esa frase, con Ucrania. Si Rusia permitía que Ucrania pasase a la esfera occidental, significaba que Rusia abrazaba completamente también su propia occidentalización o europeización. Ha dicho el general que son europeos los rusos. Por eso, me ha llamado la atención, porque yo tenía siempre una idea distinta. En lo doméstico están en Eurovisión, por ejemplo, y en otras muchas costumbres, podemos decir también, ¿no? Sí, lo comentábamos antes, Tolstoy es europeo, Dostoyevsky es europeo, Tchaikovsky, que me encanta, es europeo. El ruso, la cultura rusa, desde hace muchísimo tiempo, desde la Tania grande, es fundamentalmente europea. Una cosa es que Rusia europea se extendió a lo largo de Asia hasta llegar al Pacífico, lo mismo que España o Castilla se extendió a lo largo del Atlántico hacia el Pacífico y en el fondo casi se tocan. En el fondo casi se tocan. Fueron dos expansiones, y que parece mentira, pero muy similares de alguna manera. Pero el origen, tanto de una expansión como otra, el uno es Castilla, o sea, la península ibérica, y el otro es la Rusia europea, que son fundamentalmente europeos. Yo he dado clase en alguna universidad a alumnos, charlas, a alumnos de Erasmus, en concreto de la Rey Juan Carlos. ¿Había alumnos rusos? Yo he tenido alumnos rusos y alumnas rusas. Eran inglés, y nos lo pasábamos muy bien, porque ellos manejaban inglés todos ellos, también los rusos, y estaban en Erasmus. Quiero decir, que hemos pasado de una situación de hermanamiento, como he contado antes, de alguna manera, a de repente romperse absolutamente aquella relación. Esto tiene que ver con los intereses estratégicos de esta... El tiempo es así, la presión es así. Los intereses estratégicos de los Estados Unidos, pero creo que se pueden equivocar con ellos. Es decir, el interés prioritario de los Estados Unidos ahora mismo no está en la guerra ruso-ucraniana. Lo que pasa es que de forma mediata tienen que sacar muy buena nota en este test, pero está con China. Y yo creo que en esta estrategia que están haciendo de primero vamos a doblegar a Rusia y luego ya conservada nuestra hegemonía nos enfrentamos a China de una forma más clara, les puede pasar factura en el futuro. Y todo ello tiene que ver con lo que ha apuntado el profesor de evitar una unión europea mucho más fuerte y mayor. Con el general Feliu y con Martínez Carmena, dos grandes expertos, cada uno en lo suyo, pero unidos también por una pasión que los dos tienen, que es la OTAN, de la que vamos a hablar. El general ha trabajado, ha estado en Kabul y en muchos sitios, ha tenido puestos de responsabilidad en la OTAN, ella ha estudiado, María ha estudiado muchísimo también la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿qué significan? 75 años de la OTAN, ¿está más fuerte que nunca? Se lo voy a preguntar. ¿Está más fuerte Europa también incluso para que la OTAN nos vaya dejando un poquito de lado y que nosotros sepamos, tengamos nuestra propia policía? ¿Está Europa preparada para la seguridad? ¿Está Europa segura? Hay muchas preguntas. Luego le preguntaré datos muy interesantes. ¿Han oído hablar de Kiev donde está el búnker de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano? ¿Qué significa Kiev para Putin? ¿Qué significa Kiev, esa ciudad donde tiene incluso parientes lejanos que nacieron allí? La verdad que Ucrania está en el corazón de mucha gente y todas las miradas están allí, aunque parezca que los medios de comunicación no le hacen ningún caso. Pues yo aquí le estoy haciendo mucho caso. Y así se lo digo claramente. en el Grupo Cadena Media. ¿Por qué? Porque nos interesa saber que en Europa, a una esquinita de Europa, hay guerra. También en Oriente, pero está muy cerca esa guerra y también hay que entenderla. Enseguida, aquí en el Grupo Cadena Media, resta final con estos dos grandes expertos para hablar de la guerra de Ucrania. Algo que nos importa. El Braserillo, encendiendo la actualidad a unos kilómetros de España, en la guerra de Ucrania, entendiéndola un poquito más con María Martínez Carmena, la profesora que además ha escrito mucho sobre conflictos, sobre terrorismo internacional y sobre guerra y sobre la OTAN también. Y con el general Feliu, que ha formado parte de la OTAN en distintos destinos, además. Dos expertos, dos grandes expertos hoy aquí en su televisión de cercanía. Hace dos años, en febrero de 2024, se cumplían dos años de esta guerra y nos gustaría conocer en qué punto estamos, hacia dónde nos dirigimos. Recientemente, Putin ha modificado sus palabras, ya no llama esto agresión a Ucrania, sino a operación militar especial o ha pasado de decir que era una operación militar especial a otra cosa. ¿Qué significa esto? ¿Hay algún cambio jurídico, legal o es simplemente política, María? Bueno, pues jurídicamente siempre ha sido lo mismo, ha sido una agresión armada, una invasión de otro Estado y políticamente sí dota de otro cariz. Es decir, ya Putin no habla de esa operación militar especial, sino de guerra. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lanza, yo creo, dos mensajes. Uno, a los aliados de Ucrania. Les está diciendo, además, claramente, como estáis ayudando a Ucrania, esto ya no es una operación, es una guerra. Y también, esto lo cambió, además, es curioso, antes de las elecciones, lanza el mensaje a su propio pueblo, porque el pueblo ya se está resintiendo un poco, ya hay ataques en Rusia, no es una operación, no es algo acotado en el tiempo, no es algo preciso. El atentado, aunque no tenga nada que ver. Claro, entonces ya la población está viendo que dura demasiado, que ya no es una operación, no es un paseo por las nubes. Se está llamando a la población civil a que se aliste también. Ha habido muchas bajas, entonces, este es un poco el lenguaje de Putin para decir, no es mi culpa, esto se ha retrasado, esto está perdurando en el tiempo por culpa de estos aliados de Ucrania, y esto ya se ha convertido en una guerra, no en lo que iba a ser inicialmente. ¿En qué situación estamos, general? Yo creo que, en ese sentido, estoy de acuerdo con María. La operación es una operación limitada, y sigue siendo limitada, por mucho que la propaganda que nubla toda esta operación, que hay demasiada desinformación y propaganda, lo indiquen. Es una operación limitada, una operación limitada, militar. ¿Por qué la quita el nombre? Porque están ahora en economía de guerra. Es que ahora mismo Rusia está en economía de guerra, y es un mecanismo interno, no nos afecta en nada en absoluto a las operaciones. La operación sigue siendo la misma, con los objetivos limitados que se planteó Putin al principio, y tampoco ha desarrollado mucha más fuerza de la que empeñó inicialmente, y además, está utilizando una palabra que es muy rusa, paciencia estratégica. Está haciendo economía de guerra, qué interesante esto. A ver, el general Feliu, que además ha coordinado también espacios y escenarios de los recursos bélicos también, ¿cuánto cuesta una guerra a cada bando ahora mismo? ¿Cuánto cuesta una guerra diariamente? No lo sé, pero voy a decir un dato que es curioso que yo nunca pude saber. Yo estuve de jefe de planes un año en Kabul. Hay un dato que nunca conseguí, que era cuánto costaba en carburante. Una barbaridad. No, no, son cifras increíbles. Y estamos hablando solamente de ejército de aire, de tierra. Y poner un litro en un soldado o en un vehículo, necesitas 30 litros para desplazarlo y un número de muertos y de protección que no te puedes imaginar. Es horrible. Increíble. Y remedialmente, por el momento, no satisba a corto plazo el final de la guerra de Ucrania. Cada semana conocemos, además, nuevos bombardeos y ataques. Las posiciones parecen estar bastante estáticas. Ambos bandos parece que se resisten. Ya del esfuerzo, lo ha dicho además María, están llamando a filas a nuevos soldados en la población civil. Para resolver esta situación de crisis bélica habrá que negociar. Pero todo apunta a que Rusia podría, no sé, qué podría vender, en general. María, empiezo por ti. ¿Cuál es el precio del final de esta guerra? El precio final, no lo sabemos. Para Ucrania. Para Ucrania, todos los expertos coinciden en paz por territorios. Es decir... Paz por territorios, ceder territorios. Ceder territorios es algo a lo que Zelensky ahora mismo no está dispuesto, está totalmente cerrado y el apoyo occidental de Zelensky también. Pero claro, tendría que haber un final, tendría que haber... A mí me da rabia ver cómo no se está atisbando una estrategia de paz, sino todo lo contrario. Es una estrategia muy dura de tono belicista muy claro. entonces el final no lo atisbo de otra manera. Para Ucrania sería paz por territorio. General, claro, Putin tiene que vender, y es un gran vendedor, tiene que vender su éxito. Y si vende su éxito, tenemos un problema en Europa y en la OTAN y en Estados Unidos. ¿Cómo queda Estados Unidos, la OTAN y Europa si gana esta guerra, bueno, moralmente esta guerra Putin? Un analista en el año 2022, al comienzo de la guerra, dijo que esta guerra era una guerra que no podía ganar Ucrania y que no podía perder Rusia. Detrás de esas palabras hay algo tremendo. Dice, vamos a hacer una negociación y entregar, como en Oriente Medio, como en Israel, paz por territorios, el Sinaí, el Rosalto de Golán, y además para acordar un acuerdo de paz o una situación política final deseada. Pero, ¿qué pasa? Pero, lógicamente, en ese intercambio Rusia no va a perder la guerra. Si Rusia no pierde la guerra, alguien la va a perder. ¿Y quién la pierde? Solamente Ucrania está perdiendo que ahora mismo tiene la mitad de la población, tenía cuarenta y tantos millones y ahora no llegan a 28, no solamente por la emigración interna y sobre todo de externa, sino por la cantidad de muertos que nadie dice. Otro de los grandes secretos de la guerra, la cantidad de muertos que ha sufrido Ucrania y otra de las cosas que parece evidente, o sea, cómo Estados Unidos vende ahora su liderazgo estratégico asumiendo que no gana la guerra, como la OTAN pierde ahora mismo los 75 años de la OTAN más reforzada de la historia y resulta que va a vender con un acuerdo, por cierto, que lo podía haber llegado en Estambul, en Estambul, en marzo del 2022, nada más empezaba la guerra, o en Minsk en el año 2015, porque iban más o menos en el mismo sentido. Lo que no tiene sentido para un militar es que después de medio millón de muertos, en total, en total, medio millón de muertos, lo que no puede ser es que volvamos a unas negociaciones de paz que estaban sobre la mesa. ¿Por qué no se cogieron entonces? Y ahora vamos a coger después de medio millón de muertos. ¿A quién hago responsable? Esa es la pregunta si yo fuera ucraniano. ¿A quién hago responsable? ¿A Putin? ¿Solamente a Putin? Dice usted que lo de los datos, ya sabe usted que la primera víctima de una guerra es la verdad. Déjeme tranquilo, mi general. ¿Está Rusia capacitada para enfrentarse a la OTAN en este momento? Ahora mismo no está capacitada, pero voy a dar un dato. El ejército ruso en los últimos dos años se ha reconstituido, ha aprendido muy rápidamente de los errores que han cometido en el febrero de 2022 y empieza a tener capacidades que no sorprendería, algunas que no sorprendería. Por lo tanto, Rusia tiene una ventaja que para declarar una ofensiva o una guerra no tiene que convencer a nadie. Para que la OTAN se ponga en una ofensiva tienen que aprobarlo 32 parlamientos de 32. naciones. Me deja tranquilo. Es más fuerte potencialmente Rusia en el sentido que las 32 naciones que tienen que aprobar una guerra con Rusia. ¿estamos entonces, como dice el general, lejos de ese conflicto bélico entre Occidente y Rusia? A mí me sigue dando quizá el general seguro que tiene datos, más información de la que yo carezco. A mí siempre me da bastante miedo que el conflicto persista. Efectivamente, Rusia no tiene capacidad para enfrentarse a la OTAN, pero la OTAN, bueno, pues lo que él ha apuntado también. Ahora mismo no todos los estados están tan interesados en esta guerra. Ya no hay una unidad estratégica tan fuerte. No somos 12, no son los 12 del inicio, no son los 26 de hace tiempo, ya son 32 estados, cada uno con sus diferentes perspectivas. Pero claro, Rusia tiene poder nuclear. Esto es lo que a mí me da miedo siempre. Hablemos de ese actor tan importante, del que tanto se ha escrito María, del que tanto usted conoce y que ha trabajado en el corazón de la OTAN en este conflicto. Los dos invitados conocen a fondo a la OTAN, que ha cumplido, como ha dicho el general Feliú, 75 años y que según los análisis de expertos, tanto interna como externamente, está más fuerte que nunca. Se está hablando mucho estos días del ingreso en la OTAN de dos países limitrofes a Rusia, que está poniendo de los nervios a Putin, Finlandia y Suecia, en general. Eso a Putin no le gusta nada, pero es clave en estos dos países también. Bueno, Finlandia ya fue parte de Rusia, por cierto, ya tuvo su guerra Finlandia y Rusia. Yo creo que Rusia no tiene ningún interés de repetir aquella experiencia con Finlandia. Entonces, la profundidad estratégica, vuelvo a repetirse, la da Ucrania más que la frontera con Finlandia. El tema de Finlandia y Suecia es que al entrar en la OTAN hay una cosa que nos parece que no tiene importancia y tiene mucha importancia, en estrategia para Rusia y para la OTAN que es el Consejo Ártico. Ahora mismo el Consejo Ártico lo forma Rusia y el resto de las naciones son OTAN. O sea, es un Consejo Ártico OTAN-Rusia. Por cierto, China quiere entrar como observador. China quiere entrar como observador. Para que no lo dejan. ¿Por qué? Ahora mismo todo es... China está ahí... Claro, pero quiere entrar y por otras razones. Está intentando saltar la carrera. Suecia no eran... Estaban en el Consejo Ártico pero no eran de OTAN pero ahora lo son. Por lo tanto, ahí tenemos un potencial o negocian o entran en conflicto en el Ártico. Ya empiezan a haber problemas porque Estados Unidos quiere hacer una cosa y Rusia dice que ni hablar. Porque en el Consejo Ártico las decisiones se toman por unanimidad lo cual es tremendo. Segundo, efectivamente, al entrar Finlandia y Suecia ¿qué han conseguido con eso? Primero, que el Báltico sea un Marotan cosa que no era antes y que Kaliningrado la base naval rusa de Kaliningrado pues tenga ciertas dificultades para moverse y eso no le hace mucha gracia a Putin. podemos hablar de un duro golpe para Rusia esa ampliación de los países María de la OTAN y que podrían tener también una relevancia en el actual digamos contexto internacional pero creo que coincidís en que Ucrania María no entrará en esa ampliación que está pidiendo Zemesky que ha ido a la ONU que ha venido a España ha venido al Congreso se ha repartido por todos los congresos de todos los parlamentos europeos ¿crees que no? No, Ucrania no porque además de tener problemas internos es decir Ucrania antes de la guerra no podía entrar pues porque tenía problemas de corrupción y de transparencia en su gobierno aparecía siempre en el ranking europeo de corrupción como el segundo estado más corrupto después de Rusia con lo cual la OTAN esto ya frenaba que pudiera entrar en la OTAN y actualmente no puede entrar porque lógicamente tiene un conflicto armado es como pedir a un seguro médico que te acepte cuando tienes cáncer estamos de acuerdo más o menos Ucrania no puede entrar en la OTAN Ucrania tiene dos opciones sería un conflicto que las tuvo antes de la guerra que es ser neutral o ser no alineado me da igual neutral y no alineado y eran dos opciones con las que podía vivir Rusia con la situación de Ucrania dentro de la OTAN y ha dicho que la frontera del Donbass se pega con la de Kazajstán sería cerrarle por abajo Rusia y Putin no lo va a consentir vamos a hablar de lo que les interesa a ustedes y a nosotros el futuro del bienestar de la Unión Europea que además está intranquilizando a los gobernantes también internacionalmente corre el rumor de que los Estados Unidos quieren incluso someter y desmembrar a la OTAN les pregunto ¿es hora entonces de que Europa se haga responsable de su propia seguridad por sí sola? ¿es hora de cambiar la naturaleza mi general de la Unión Europea de una Europa digamos dedicada a fomentar la paz y la cooperación? ¿es momento de conseguir una Europa más segura ahora? efectivamente la Europa actual es una Europa que tiene un paradigma que es la paz y la cooperación y también exportar un modelo de gobernanza Europa lo que exporta son principios valores y gobernanza fundamentalmente en el resto del mundo y eso es muy bueno ¿y qué quieren cambiarla? a un actor geopolítico un actor geopolítico necesariamente necesariamente tiene que tener una fuerza a rápida disposición no a un acuerdo entre treinta y tantos para poder utilizarla por tanto las intenciones de la Unión Europea de transformar la Unión Europea en un actor geopolítico la verdad es que es bastante rara ¿cuál sería su consejo? si usted tuviera la llave del poder en general ahora mismo para Europa es decir ¿continamos en la OTAN? es una pregunta también para los dos es una reflexión que les pido vamos a ver la seguridad de Europa la Unión Europea la ha descansado en la OTAN desde su creación ¿de siempre? bueno inicialmente no en el año 47 tratado de un queque no que fue Francia e Inglaterra año 48 Benelux no Francia e Inglaterra tampoco eran acuerdos de la Unión Europea pero se dio en cuenta que no podían enfrentarse a Rusia y en el año 49 tuvieron que invitarle por lo tanto la Unión Europea yo creo que necesita a la OTAN para defenderse para mantenerse María efectivamente la Unión Europea para ser un actor global y con importancia con peso estratégico tiene que dotarse de autonomía estratégica y de autonomía energética y todavía no ha llegado a ese punto o sea que seguimos descansando en el en el primo mayor en los Estados Unidos para que nos defienda aunque Borrell ha dicho que ha nacido la Europa de la defensa y de la seguridad pero bueno le queda mucho a Europa a ver yo con los dos con María Martínez y con el general Feliú yo tengo preguntas de estas que ustedes hacen en la calle y se las quiero trasladar que es lo que luego a la gente le interesa ¿cómo podemos entender que Europa le está vendiendo armas por ejemplo a Rusia o al revés pero le estamos comprando el gas general o sea ¿cómo se entiende que haya libre comercio de armas de logística incluso que se esté ayudando a Ucrania por una parte pero que a Rusia también es cliente nuestro a ver cómo entendemos esto la economía de Rusia que las 13 o 14 series de sanciones nunca vistas en la historia nunca vistas en la historia iban a echar abajo la economía rusa en el año 2020 ha demostrado que ha crecido más que la Unión Europea por encima del 3% ¿qué es lo que está haciendo Rusia? vender y comprar a través de terceros países entonces España dice no, no yo no compro gas a Rusia ¿a quién se lo compras? claro a uno que se lo compra a Rusia en el fondo estamos siempre jugando con que si tengo una necesidad estratégica o un interés nacional que preservar lo voy a hacer aunque después diga qué malos son los rusos que hay que mantenerles unas grandes sanciones pero si puedo comerciar y recibir gas en verdad hemos recibido más gas que incluso antes de la guerra se ha comprado más gas que antes de la guerra María totalmente de acuerdo negocios al final la guerra es un gran negocio y mantener el conflicto es un gran negocio para algunos no para todos lógicamente pero es un negocio importante bueno lo que debemos pensar es intentar que nuestros dirigentes en vez de hacer estos negocios tan sucios se pongan a negociar de verdad un camino de paz con Rusia y podamos ver a Rusia un poco más cerca de toda la Unión Europea no como estamos ahora nos vamos con buen sabor de boca pero todavía hay preguntas general y María si estamos preparados los que formamos parte de la organización de los países que forman parte de la organización del tratado del Atlántico Norte también de la OTAN si está preparada también la OTAN incluso para ese posible conflicto con Rusia general la OTAN tiene en ese 75 aniversario que es la más grande la más potente de la historia tiene tiene en el zapato dos callos y son dos claramente una que la OTAN no puede perder la guerra con Rusia y para ello tiene que perder Rusia y Rusia no la va a perder por lo tanto tiene un primer problema porque no perdería permítame perdóneme no solo perdería sino perdía también perdía otra cosa que sería credibilidad totalmente no solamente la OTAN sino Estados Unidos que es el gran líder de la OTAN y esa pérdida de credibilidad a nivel estratégico yo creo que no no la puede soportar Estados Unidos porque ella perdió absoluta credibilidad y eso lo conozco bien cuando se retiró de Afganistán que yo conozco a mucha gente allí usted estaba allí yo estaba allí un año entonces esa retirada para mí ignominiosa de Afganistán lo siento hay que decirlo así dejándole todo el país a los talibanes y había que hablar largo y tendido sobre ello pues perdió absolutamente credibilidad en muchos países la reacción de Arabia Saudí y de otros países antiguos socios de Estados Unidos tiene que ver mucho con esa falta de credibilidad de Estados Unidos ¿va a unir a esa falta de credibilidad otra más con un fracaso digamos de la OTAN y de Estados Unidos en Europa en esta guerra? en fin la salida es muy complicada como decía María la situación final deseada es que a mí me gustaría tener el dibujo de la salida final la solución final deseada y no tengo no tiene fecha hombre lo que me parece una barbaridad es que Stoltenberg el secretario general de la OTAN haya dicho que la OTAN va a invertir 100.000 millones en ayuda a Ucrania durante 5 años digo ¿va a continuar la guerra y las muertes en Ucrania durante 5 años ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿queden 10 millones de los 40 en Ucrania? es que no entiendo qué importante lo que dice María un general un militar hace la guerra para hacer la paz sobre todo para conseguir la paz para que no haya muertos como él ha dicho es la persona que más ha nombrado aquí los muertos en esta mesa en este especial pero esa es la salida que debería buscarse esa es la salida y esos 5 años no el conflicto permanente que intenta la OTAN en la que la OTAN intenta blindar esa ayuda económica y militar a Ucrania bueno pues lo que están haciendo es como un seguro para que en caso de que entre Trump a presidir en los Estados Unidos Trump no pueda hacer nada y esa ayuda ya esté blindada pero Trump como sabemos es bastante impredecible y nos puede salir todo completamente distinto a como lo habíamos planeado quiero decir la OTAN y la Unión Europea pero mi general usted dice que bueno hemos comentado que Trump es una persona inteligente muy inteligente empresarialmente muy inteligente ¿lo es también como presidente? el problema es que para ser presidente no hace falta ser un buen empresario me gustaría tener a Trump como asesor no siendo presidente pero no como presidente como empresario pero como presidente lo es porque a veces confunde el marketing que tiene que hacer una empresa y una venta exagerada de muchas ideas a veces exageradas con lo que realmente es la gestión es buen empresario es buen gastor con toda seguridad pero también es verdad él tiene que vender mensajes a los que le votan y los que le votan a Trump es la América profunda todo el mundo nos creemos que América es Nueva York Washington y Pensilvania la costa este y un poquito del lado oeste San Francisco y el resto no existe hay siete usos horarios cuatro usos horarios allí y el resto de quienes y vive gente sola en medio del desierto el miedo es que el resto el resto es muy probable que vota a Trump y el número de votos es mayor que los de los de la costa este y hay populismo permítame que le haga esta pregunta mi general también en Europa en este conflicto ha habido cierto populismo también por parte política yo creo que se ha manejado se ha aprovechado el conflicto para intentar hacer como comentaba antes María esa Europa de defensa es decir España por ejemplo va a gastarse próximamente 50.000 millones en sistemas de armamento un sistema de armas que yo lo conozco se tarda 5 o 10 años en hacer quiere decir que nos vamos a gastar para tener sistema de armas cuando haya terminado la guerra de Ucrania si quiero tener el armamento se lo tendré que comprar a quien lo tenga quien tiene armamento ahora mismo disponible para vender claro y hay otro armamento María una pregunta para terminar realmente emplear el ejército ruso ¿emplearía creéis el ejército ruso armas nucleares para finalizar este conflicto? ahí no tengo una bola de cristal pero sí que realmente a mí me parece muy perturbador que Putin y miembros de su gobierno el portavoz del Kremlin hayan recurrido de forma bastante continuada a la amenaza del uso de la fuerza con armas nucleares a mí me parece muy inquietante porque no se había dado en toda la historia ni durante las épocas más álgidas de la guerra fría un lenguaje tan agresivo y tan directo con lo cual cuidado que si Putin no gana como él quiere o no ve tiene el botón tiene el botón se puede se activaría o no se activaría el problema el problema es que no es una guerra para que sea entre Ucrania y un poder nuclear como Rusia el segundo poder nuclear o el primero si no es una guerra en Ucrania pero que Estados Unidos tiene mucho que hacer el tema yo que soy militar el tema de el arma nuclear que es un arma política no es un arma militar o sea el arma nuclear está para amenazar y para no utilizar o sea desde Hiroshima y Nagasaki a partir de entonces el arma nuclear está para no utilizar ojo que la tengo eso quiere decir que no la voy a utilizar hombre si le digo no la voy a utilizar no hay disuasión nuclear la única disuasión que existe para un militar la única disuasión que existe es la nuclear una reflexión en modo de titular en la situación en la que estamos ahora mismo guerra de Ucrania que hemos querido dejarla en efervescencia que la hemos querido refrescar a nuestros espectadores vuelvo a repetir que es una guerra que parece que los medios de comunicación a nivel global la van olvidando o la relegan a un tercer plano a un tercer ya no digo un segundo plano ya no es noticia es verdad que la gente busca tranquilidad y buenas noticias también las tenemos aquí en el Braserillo pero queríamos refrescar con dos expertos que hemos tenido a nuestra disposición y además es algo que su colaboración inestimable hoy nos ha ayudado mucho a comprenderlo una reflexión muy breve de los dos María en el momento en el que estamos abril de 2024 a dos años de una guerra y tu reflexión sobre si va a parar no va a parar esa fecha mi reflexión si Trump sale elegido presidente es posible que finalice pronto la guerra de Rusia a Ucrania bueno es posible mi general la guerra está aquí estaba absolutamente aquí está eso no quiere decir que los rusos estén poquito a poco moviéndose debido a la debilidad ucraniana y poco a poco se está moviendo los rusos no han llegado al límite que ellos querían llegar es un límite claro que se puso no voy a decir porque no tenemos un mapa para dibujarlo y nadie lo va a entender pero no ha llegado a ese límite que quería conseguir y por lo tanto de momento está enquistada lo que no quiere decir que no vayan con paciencia estratégica cosa muy rusa paciencia estratégica vaya un poquito a poco hacia objetivos y llegará a esa línea final ya veremos cómo negocian al final está enquistada Trump ¿qué va a hacer? desenquistarla lo que Trump no va a hacer lo que ha contestado de otra manera es abandonar la OTAN porque la OTAN es un instrumento de la política exterior norteamericana y eso Trump nunca lo va a perder mi general un grandísimo placer María un placer hoy hemos dedicado nuestro tiempo informativo y de actualidad a una guerra no la única en estos momentos tristemente el mapa bélico mundial se pinta el rojo en varios territorios el más próximo y en una esquina de Europa está en Ucrania la guerra entre Gaza e Israel es ahora principal pero no conviene olvidar que hoy existe y es real la invasión sanguinaria también a un país a un estado soberano como es Ucrania hemos escuchado a dos grandes expertos yo les invito les empazo a otros programas también dedicados a lo que ellos conocen muy bien a sus análisis y sobre todo analizar también las consecuencias que es lo que hemos hecho hoy de esa guerra que son incluso además esas consecuencias incluso impensables porque también dejan aquí cierto halo de incertidumbre de confusión incluso pero sobre todo esperemos que esa alarma se vaya apagando en el bracerillo hemos vuelto a encender la luz de la información del análisis y de los datos con el general Luis Feliu y la profesora María Martínez Carmena un lujo tenerles a los dos aquí al servicio de ustedes los que invitamos la próxima semana a un nuevo especial del bracerillo dedicado a la salud ¿se acuerdan ustedes del COVID? pues muchas personas y a cada minuto sufren el COVID persistente pero además las nuevas enfermedades las nuevas alergias fíjense la guerra bacteriológica mi general casi nada Dios mío hay cada día encontramos una noticia nueva de todo lo que les interesa a ustedes vamos a hablar aquí también de su salud hablará el equipo médico habitual del bracerillo comandado por el doctor Gregorio y será aquí en la televisión de su comunidad de su provincia de su ciudad en su tele más cercana en siete días hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices gracias